¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un noticiero de la comunidad de veinticuatro horas. Arrancamos una nueva semana de labores con pie derecho, deseándoles que tengan una excelente jornada, como todas las mañanas, junto a Helen, estamos listas para llevarles la información a sus hogares. ¿Qué tal el fin de semana, Helen? Ah, mejor ni te pregunto, porque te tocó trabajar. Así es. Turno es turno, hasta la hora que sea. Turno es turno. Así es. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días, esperando que ustedes hayan podido descansar, que haya sido reparador el fin de semana, pues a ponerle ánimos este nuevo lunes para poder cumplir con todo lo planificado y sobre todo para seguir sacando adelante este país, prácticamente es el último lunes de este mes, del noveno mes de dos mil veinte, así que hay que cumplir con lo planificado, pese a la situación que atraviesa el país y el mundo por la pandemia del coronavirus. Te cuento que durante el turno pude recorrer el centro histórico de la capital, ya vemos algunos turistas, sobre todo nacionales que recorren algunos espacios de Quito, y sobre todo la disposición de los sectores turísticos es poder reactivar el país de esta manera, también han volcado y han centrado sus esperanzas en el turismo local para que de esta manera también se pueda levantar. Y nos da gusto a ver cómo de a poco se va reactivando el país, se van reactivando los diferentes sectores. Y con todas las medidas. Claro que sí, eso es muy importante, y que han sido afectados, que han sido golpeados por estos seis meses de pandemia. Estamos seguros que pronto vendrán tiempos mejores para todos los ecuatorianos, pero eso sí, tenemos que trabajar, sacar adelante al país con todas las medidas de bioseguridad, siguiendo, por favor, manteniendo todavía estas medidas, Helen, el riesgo no ha pasado, esto sí tenemos que un poco tomar en cuenta para seguir cumpliendo nuestras labores, tenemos que todavía cuidarnos y ser responsables, así, solamente así vamos a evitar que exista un rebrote, que exista un nuevo contagio, un nuevo recurso. Y sobre todo que vayamos a confinamiento y que otra vez la situación empeore, así que depende de nosotros, de cuidarnos, también cuidar nuestra familia y cuidar este país maravilloso que en este momento necesita de todos los ecuatorianos. A esta hora saludamos con nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien también ya está lista desde exteriores para recorrer la capital en este día lunes. Fer, buen día, ¿cómo estás? Helen, Marisabel, amigos, televidentes, muy buenos días, un excelente inicio de semana para todos ustedes, y qué lindo, qué lindo ver cómo poco a poco se reactiva la economía de nuestro país, leía también que turistas, miles de turistas llegaron a lugares como el Quilotoa y también a baños de Agua Santa, así que usted paséese por el Ecuador, coma delicioso, todos juntos podemos reactivar nuestro país, está en manos de todos, hacer que esto vuelva a ser como antes, pero eso sí con medidas de bioseguridad. Nosotros en este momento estamos en el sector del Trébol dirigiéndonos hacia el Valle de los Chillos, hacia Conocoto, porque los moradores denuncian que hay un sector que se ha convertido en un mercado. A esta hora también es importante conocer cómo va a estar el tiempo este día, pues recordemos que ayer en sectores del sur de la capital y también del norte llovió, pero a esta hora existe una mínima de siete, una máxima de veinte y una sensación térmica de siete. El cielo está totalmente nublado, existen vientos de tres kilómetros por hora y también mucha probabilidad de lluvias para horas de la tarde. Según reporta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, esto se debe a que al ingreso de humedad por la parte norte y este del continente, así que tome todas las medidas de protección y también reduzca los niveles de velocidad para evitar accidentes. Muy buenos días. Buen día, también para ti Fer, muchísimas gracias por la información, así es, en algunos puntos de la capital llovió bastante fuerte, esta madrugada hacía un poquito de frío, así que usted salga de casa bien abrigado, tome las precauciones necesarias y maneje también despacio cuando la calzada está mojada, suele haber accidentes de tránsito por la impericia de los conductores. Por favor, entonces, a tomar todas las precauciones del caso antes de salir de sus hogares. Queremos que hoy les vaya, pero muy, muy, muy bien. Vamos a comenzar aquí con las noticias. Iniciamos contándoles que tres cientas sesenta aglomeraciones se registraron este fin de semana en el país. Según las autoridades, la ciudadanía se relaja y se olvida de cumplir el distanciamiento social. Quito, Guayaquil, siguen siendo las ciudades con mayor número de concentración de personas. Así lució el sector de San Roque en el centro de Quito durante este domingo. cientos de personas se movilizaron por este sector que concentra mayor número de casos de coronavirus en la capital. Pero no es la única aglomeración de personas que se registró durante este fin de semana. Los alrededores del Santuario del Quinche lucieron abarrotados de gente. Sí, sobre todo la gente se ha relajado porque la cantidad de personas que tenemos en esa imagen es 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 de este fin de semana, es es del día de hoy, domingo, y me parece que es una irresponsabilidad el el mantener las actividades en este sentido, ¿sabes? Estamos pensando de que la crisis sanitaria se ha terminado y no es así. Según Juan Zapata, director nacional del EQ911 y miembro del COE nacional, solo este fin de semana en el país se registraron 360 aglomeraciones en todo el país. Y los reportes de aglomeraciones desde el 12 de marzo que inició la crisis, hasta el momento tenemos 65 mil 50, lastimosamente Quito, es la ciudad que tiene más complicaciones en aglomeraciones con 14 mil 68, que es un 22 por ciento, Guayaquil con el mil quinientos sesenta y cuatro, que es el el quince por ciento, y Cuenca con cuatro mil veintidós, que es el seis por ciento. La aglomeración de personas es uno de los principales focos de transmisión del virus. Con la flexibilización de algunas medidas, la ciudadanía se relaja e incumple la disposición de mantener la distancia. Solicitarles a los municipios generen los controles respectivos con su personal porque esa es una competencia municipal a través de sus instituciones porque la gente vuelvo a insistir, no está colaborando en tema de aglomeraciones. Es importante que la ciudadanía mantenga estrictamente las medidas de bioseguridad para evitar que la curva del coronavirus en el país siga subiendo. Helen Quiñones, veinticuatro horas. El municipio de Quito anunció incentivos económicos para negocios turísticos en busca de la reactivación económica, por ejemplo, reducción de hasta el cincuenta por ciento en el pago de patentes para negocios turísticos. Don Ricardo, quien tiene un negocio en la calle García Moreno, en el centro histórico de Quito, adaptó el restaurante a la nueva normalidad y ahora tiene una terraza donde los clientes se sienten más seguros. Que nos brinda la seguridad de que el contagio va a ser realmente mínimo, aparte de que aplicamos todas las normas de bioseguridad. Asegura que fueron más de tres meses cerrados y que ahora en esta etapa espera recibir a los clientes para recuperar lo perdido. Prácticamente cayó al noventa por ciento de las ventas, obviamente aquí en el centro histórico. Los negocios, como el de don Ricardo, que tienen estos nuevos espacios, tendrán descuentos y exoneraciones en los pagos de los impuestos municipales. De incentivos para reactivar el turismo, la disminución del ochenta por ciento, por ejemplo, en el pago de terrazas, de usos, de arriendos del espacio público, el treinta por ciento de la foro, el cincuenta por ciento de la patente, muchos incentivos para que todos vayamos metiendo el hombro y sacando la ciudad adelante. Tener un negocio en el centro histórico representa un gasto de hasta tres mil dólares en impuestos municipales, por lo que este tipo de incentivos, dicen los comerciantes, les permite aliviar costos y concentrarse en atraer a los compradores y turistas. Que nos ayuda enormemente, ¿no? Si no imagínese, los costos son sumamente altos y mantenerlos en esta temporada es fuerte. También para incrementar las actividades turísticas, el municipio de Quito informó que están autorizados los eventos como matrimonios y convenciones, se podrán organizar con el treinta por ciento del aforo de cada local, los bares podrán operar con cambio de giro de negocio a restaurantes, y los vehículos de alquiler están exentos del salvoconducto. Helen Quiñones, veinticuatro horas. El sector turístico en Ecuador perdió mil quinientos millones de dólares como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Ahora el sector busca levantarse y la apuesta al turismo local. El cierre de playas, museos, hoteles y grandes atractivos turísticos, la restricción en el transporte aéreo y terrestre y el confinamiento estricto de los ciudadanos durante tres meses afectó directamente al sector turístico, clave en la economía del país. Se estima que las consecuencias y pérdidas son millonarias. Hasta el momento que ya vamos a caminar al octavo mes totalmente paralizados, es aproximadamente mil quinientos millones de dólares. Con la flexibilización de algunas medidas ha llegado el momento de recuperar estos espacios, por lo que el sector le apuesta a la promoción del turismo local, es decir, intentará que los ecuatorianos descubran o redescubran los encantos de este país de los cuatro mundos. Lanzando el fondo de promoción turística que Ecuador necesita mucho el poder visualizarse. Justamente en este domingo 27 de septiembre, cuando se conmemora el día mundial del turismo, es el escenario perfecto para recordar que Ecuador posee rincones mágicos desde la sierra a la Amazonía y desde la costa hasta Galápagos, que ahora podemos recorrerlos con todas las medidas de bioseguridad. Hemos visto que el turista nacional es muy importante, tenemos que aprender todos de nuestro país que tiene tanto, a veces no hay que viajar a otros lados, sino conocer el Ecuador. El sector del centro histórico de Quito, uno de los más de cuatro mil ochocientos lugares que tiene la capital para recorrer, ya vemos a cientos de ecuatorianos disfrutar de sus características únicas. Tenemos que ayudarnos entre, entre ecuatorianos, entre nosotros. Nadie más nos va a dar la mano. También uno que otro extranjero que decidió visitar Ecuador en medio de la pandemia. Han estado en Zuleta, creen que Quito es muy lindo y que la comida es fantástica. Ahora la campaña será Quédate en Ecuador, ayuda a su reactivación económica. Helen Quiñones, 24 horas. Familiares de pacientes con COVID-19 se quejan por los costos excesivos en una clínica privada de Ambato. Más de sesenta mil dólares tuvieron que desembolsar por dos pacientes antes de trasladarlos a un hospital público. La clínica defiende los costos por el servicio médico. María Eugenia es parte de la gran lista de personas que han tenido que pagar miles de dólares por el tratamiento de COVID-19 de sus familiares. En su caso, la hermana y el padre fueron internados por quince días en una clínica privada de Ambato. La factura de mi papá y mi hermana se facturaba a diario seis mil dólares, tres mil de mi papá y tres mil de mi hermana. Cuando se les hacía otro tipo de tratamiento nos agregaban, nos hacían un valor más. Pero los administradores de la clínica justifican estos valores. Muchos de nuestros médicos han fallecido, enfermeras han fallecido en esta prestación y es un riesgo excesivo. El hospital Durán, solo para atender esta enfermedad, tiene una inversión de más de trescientos mil dólares. Diariamente se facturaban seis mil dólares y aseguran que se les pedía tarjetas de crédito y garantías de pago. Me hicieron firmar a mí una letra en blanco, uno desesperados porque ya tenían que ser trasladados, yo accedí y firmé. Los familiares decidieron trasladar a los pacientes al hospital público, pero por el servicio ambulatorio les cobraron quinientos dólares por cada uno. Al hospital regional de Ambato está a media cuadra y me cobraron quinientos dólares de cada traslado. Yo le pongo a su criterio saber si quinientos dólares justifica el traslado vital y que el paciente permanezca vivo, un paciente intubado en ventilación mecánica, así sea a una o dos cuadras. Los profesionales en derecho piden a los ciudadanos no firmar letras en blanco. Deben verificar que todos los contenidos de letras de cambio o documentos que firmen deben estar llenados, es decir, con valores exactos. En cambio, los familiares en medio de luto piden revisar lo que ellos llaman costos excesivos. Aparte de que nos dejan a calle, nos dejan sin las personas que más queremos, nos dejan endeudados. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, veinticuatro horas. La falta de conectividad a internet sigue siendo uno de los grandes problemas que enfrentan las familias en el país y que impide también que sus hijos accedan a la educación virtual. Según el Ministerio de Educación, hasta la fecha se registra un cuarenta y cinco por ciento de conectividad y mencionan que se trabaja con la empresa privada para cerrar esta brecha. En el sector de Amaguay, en el suroriente de Quito, vive doña Marta. La mujer tiene un solo teléfono celular y tres hijos en etapa escolar, situación que les dificulta que puedan adaptarse al nuevo sistema de educación virtual. Entonces, tienen que combinarse. Eso es un problema porque en los colegios no dicen eso. Los colegios piden los deberes y todo eso y no hay cómo hacer. Asegura que la familia tiene que gastar cinco dólares diarios en recargas de datos para que los menores puedan hacer las tareas, pero igual no es suficiente. Yo no tengo computadora y hay mucha gente que no tienen computadoras, no tienen una laptop, tienen un solo celular y no pueden hacer. Pero el problema no solo es de recursos para pagar el servicio de internet, la señal también es deficiente para ser una zona que está cerca de la urbe capitalina. Por favor, y aquí es muy bajo el internet, se va la señal, entonces no, no, no está bien esto. En la esquina de la casa, en este poste, desde hace días, destaca este cajetín. Según los vecinos del barrio, se trata de un aparato para mejorar la señal. Por ejemplo, ahorita se han puesto internet de fibra óptica, pero, ¿de qué nos sirve si no tenemos una computadora? Dice que es para el internet, ya, pero asimismo eso también tenemos que pagar y personas que no tenemos, ¿de dónde pagamos? La instalación del aparato corresponde al convenio entre el Ministerio de Educación y la empresa privada que buscan cerrar la brecha de conectividad de internet en el país. Que está ya en el 45%, lo que quiere decir que vamos poco a poco, estamos trabajando con CNT para darle conexión de wifi y dispositivos con caché server a 150 parroquias rurales que están más alejadas. El Ministerio de Educación también informó que a través de la radio y la televisión se busca completar este proceso de educación no presencial. Jelen Quiñones, 24 horas. Seis de la mañana con diez minutos. Autoridades alertan de un aumento de violencia en línea contra niños, niños y adolescentes. Aseguran que mientras los chicos están en clases, de pronto aparecen contenidos sexuales. Veamos. Sergio recibía sus clases virtuales de lenguaje cuando algo extraño ocurrió. Alguien ingresó a la plataforma y empezó a poner videos de terror, a usar palabras sexuales e incluso a insultar al profesor. Se conectaban entre cinco o seis segundos, más o menos, ponían videos y salían. Trataban de sacar de la sala de clases, de la sala virtual, a estas personas sin tener el, sin poderlo hacer, sin tener la efectividad posible. O sea, ellos estaban con todo el control del, de la reunión. Hay un Pablo Rodríguez que de pronto nos quiere sabotear la clase. Este no es un caso aislado, según la unidad de ciberdelitos de la policía judicial, cada vez son más las denuncias por distintas formas de violencia en línea. Un tema puntual de lo que es por novedad infantil, bueno, estamos en un treinta, cuarenta por ciento de aumento en comparación del anterior año. La modalidad virtual bajo la que se manejan varias actividades en la actualidad, da paso a que sean más frecuentes los delitos informáticos. Por ello, expertos hacen algunas recomendaciones, sobre todo cuando se trata de la vulneración de derechos de los niños. El cuidador tiene que suspender la clase inmediatamente, es decir, cerrarla, para que en ese cerrar la clase ya no se verifique más transgresiones, pero nuevamente tiene que volver a convocar el aula y explicar lo ocurrido, conversar con los niños, tratar de sacarles todo lo que sintieron, cómo se, cómo van a procesar esa información. Asimismo, para evitar este tipo de vulneración, usted debe cerciorarse que los links no sean enviados a cualquier persona. Debe establecer salas de espera para que el administrador pueda admitir a los participantes. En caso de vulneración, debe cerrar la clase de inmediato. Y es importante, además, cuidar la reputación en línea, es decir, nuestra imagen digital. Y los padres, no satanizar a la tecnología, sino saber cómo usarla, establecer filtros de control, establecer, por ejemplo, en una clase de Zoom, que no exista la posibilidad de que se publiquen claves. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos creó una página web que la puede buscar como www.internetsegura.gov.es. Allí usted puede encontrar información sobre las distintas formas de violencia en línea y cómo evitar que sus hijos caigan en redes de pedófilos o de pornografía infantil. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Desde la mañana con trece minutos, queremos que salgan prevenidos de casa, así que es momento de llamar a la huincha de Teleamazonas para conocer cuál es la circulación vehicular permitida para el día de hoy. En este momento tienen en pantalla, hoy solo pueden circular los carros o los vehículos cuyas placas terminan en dígitos impares. Uno, tres, cinco, siete, y nueve, tomen cuenta esta información. Evite la multa de doscientos dólares y también que se retenga su vehículo por cinco días. Tenemos más noticias para ustedes. Autoridades incautaron trescientos kilos de cocaína en una embarcación en Galápagos este sábado. Los veinticuatro ocupantes fueron puestos a órdenes de la justicia en la isla San Cristóbal. Uno a uno fueron llegando los diez sacos de yute que contenían lo que se cree que es cocaína. Atrás y resguardados por efectivos de la Armada y Policía Nacional, veintitrés ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y un mexicano que iban a bordo del pesquero de Manta de nombre Pedalex. En una de sus embarcaciones menores se encontró la supuesta substancia ilícita. Un golpe fuerte al narcotráfico por cuanto se ha incautado la cantidad de trescientas o trescientos mil gramos de presuntamente clorhidrato de cocaína. Además de cien gramos de marihuana. El pesquero tipo Longline que habría zarpado desde Manta el dieciséis de septiembre fue interceptado a doscientas millas náuticas de Puerto Vaquerizo Moreno por la patrullera San Cristóbal. Las coordinaciones de efecto han sido satisfactorias ya que viene una información de inteligencia dado a través del ULCO de la Policía Nacional en coordinación con la inteligencia de la Armada del Ecuador y la dirección regional de los pasos acuáticos insular hemos procedido a destacar a la unidad Guaracosta y la San Cristóbal para que vaya a patrullar e interceptar a este buque pesquero con resultados que nosotros conocemos. Luego de leerle sus derechos los tripulantes fueron puestos a órdenes de la autoridad así como el cargamento y las embarcaciones. Diego Añasco La Lama veinticuatro horas. En Cuenca el viernes pasado fue encontrada sin vida una pareja de esposos extranjeros. Según los primeros datos se presume que murieron por la inhalación de monóxido de carbono. El caso está bajo investigación. Una pareja de norteamericanos jubilados y su mascota fueron encontrados sin vida al interior de su departamento ubicado en las calles Guillermo Medina y Américas al norte de Cuenca. Fue fruto de una inhalación de CO2 el deceso de estas dos personas adultas mayores extranjeras. Los vecinos alertaron a las autoridades debido a los fuertes dolores. Las mismas personas que vivían ahí se dieron cuenta por el olor. Por la descomposición de los cuerpos se presume que los ciudadanos murieron hace cinco días aproximadamente. Estamos aún en investigación para poderle dar un dato un poco más acertado y posteriores días se proporcionará esta información. El trágico desenlace dejó consternada a la colonia de estadounidenses que vive mayoritariamente en esta zona. El señor tenía entre las edades de unos sesenta y cinco años. Su nombre es Tam Karner y su esposa se llama Carol Rundón, también de nacionalidad norteamericana. En Cuenca Iván Rodríguez, veinticuatro horas. Afiliados del Instituto de Seguridad Social se quejan de que el sistema de trámites en línea es ineficiente y que por eso acuden a las oficinas para hacerlo de forma presencial. Mientras esperan en los alrededores, los tramitadores ofrecen darles soluciones, lo que les sorprende, obviamente, a los usuarios que no entienden cómo ellos sí pueden hacer los trámites. La pequeña vereda que hay entre la caja del seguro y la parada del trole en la diez de agosto, luce abarrotada de los cientos de usuarios del IES que llegan hasta las oficinas matriz a realizar sus trámites. Dicen una cosa, pero cuando usted va a acceder se bloquea de la nada, o sea, no hay argumento para que se viva bloqueándose la página cada rato. ¿Qué trámite iba a hacer usted? Quiero hacer un préstamo. De sacar los fondos de cesantía porque ahí dicen que aún no termina y para hacer ese trámite tenemos que madrugar, tenemos que hacer cola, y cuando más tenemos que regresar sin haber hecho nada, señorita. Según los usuarios, el colapso de la plataforma del IES les impide que hagan sus trámites en línea, por eso tienen que ir a las oficinas en busca de soluciones. Dice que saquemos en línea, pero en línea es imposible. Venimos para acá y los tramitadores dicen, quieren que le demos los turnitos, los turnitos tenemos. ¿Cómo es esto? Esto es algo imposible. ¿Los tramitadores les ofrecen? Nos ofrecen los turnos, pero sin embargo nosotros entramos en línea y no podemos. Los famosos tramitadores, quienes se confunden en medio de los desesperados usuarios, se defienden. Porque hay gente que no puede ingresarse al sistema y nosotros lo podemos hacer porque ya tenemos un poquito más de experiencia. ¿Los turnos también ustedes pueden generar? O sea, se lo genera con el número de cédula del señor y le sale para la fecha que le dé el sistema. Aseguran que les brindan un servicio a los usuarios que no logran hacerlo y que son efectivos por su experiencia. Lo que es trámites del IES en línea, hacemos devolución de fondos, de cesantía, declaraciones del SRI, avisos de entrada, salida, todo lo que corresponde al sector público del IES. Ahora son cientos de tramitadores que están apostados en los alrededores de la caja del seguro en el norte de Quito y ofrecen sus servicios pese a los letreros de las autoridades que la califican como una actividad peligrosa. Helen Quiñones, veinticuatro horas. La empresa de pasajeros estudia la reestructuración de la institución con miras a eliminar el exceso de funcionarios que elaboran en este sitio que actualmente bordean los mil novecientos. Esto en medio de las críticas por las pérdidas que genera esta empresa. Este año el municipio de Quito tenía previsto inyectar alrededor de cuarenta y un millón de dólares para el funcionamiento de la empresa metropolitana de pasajeros, una institución que ahora se ve envuelta en críticas ante la cantidad excesiva de funcionarios que elaboran en este sitio. Esta empresa está quebrada. Si es que tú y todos conocemos que una empresa necesita constantemente la inyección de fondos de un tercero, esta empresa está quebrada, definitivamente. Tienen mil ochocientos y pico de empleados, ¿para cuántas unidades? Y comparamos eso con el manejo en otros países, en donde ellos manejan con el dos punto tres de empleados, dos punto tres de empleados por cada unidad. Es una barbaridad. Son más de diecisiete personas que básicamente están operando cada unidad. La concejala Andrea Hidalgo, quien es presidenta del directorio de la empresa, asegura que ya estudian la reestructuración de la institución, que tienen previsto la desvinculación de alrededor de seis cientas personas y la revisión de sueldos de otros funcionarios. Los puestos directivos van a tener una menor remuneración, liberando la carga en costos administrativos para la empresa. Y presentaremos el proyecto de estructura orgánica que conlleva además un procedimiento alrededor de noventa días para su implementación efectiva. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, a través de Twitter, se refirió a las críticas y aseguró que hay herencias que hay que corregir, solo que se debería establecer en qué administraciones se permitió que el trole sea usada como cuotas políticas. Asimismo, la gerenta de la empresa, Andrea Flores, asegura que Es errado comparar el número de unidades con el número de trabajadores. Es importante mencionar que atrás de la operación de esas unidades, nosotros como transporte municipal debemos contar con conductores, con recaudadores, jefes de despacho de flota, personal en mantenimiento, en talleres. La empresa metropolitana de pasajeros cuenta al momento con alrededor de mil novecientos funcionarios, el noventa y un por ciento de ellos son personal operativo. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Vamos con otro tema, según la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito, la gasolinera del sector del Batán, que fue cerrada en dos mil doce, y que genera preocupación a los vecinos por su próxima reapertura, ya cumplió con un proceso de remediación ambiental. Hace unos días, en este noticiero, les presentamos el pedido de los vecinos del barrio El Batán, en el norte de Quito, que se oponían a la apertura de una gasolinera en el sector. La gasolinera, que ahora es Primax, causó un derrame contaminando más de dos millones de galones de agua. Nunca se hizo remediación ambiental y nunca se corrigieron los orígenes del derrame. Luego de la denuncia, con una explicación didáctica, el secretario de Ambiente del municipio de Quito, Juan Carlos Avilés, afirmó que sí se hizo un proceso de remediación. Nosotros hemos hecho algunas pruebas, algunas determinaciones en campo, y hemos llegado a la conclusión de que la empresa gasolinera número dos ha cumplido su plan de remediación. La denuncia sobre la contaminación ambiental quedó en evidencia en dos mil doce, cuando se realizaron excavaciones para la construcción de un edificio en la zona. Desde ahí se cerró las operaciones de la estación de servicio. Es una bomba de tiempo, Helen. Tenemos Líbano, México, tantos ejemplos. Esperamos que eso pase para luego buscar culpables. Según la Secretaría de Ambiente, actualmente todo está solucionado y se controlará durante los próximos dos años. Simplemente que ellos estén tranquilos, que la Secretaría de Ambiente ha actuado en estricto apego al derecho ambiental, y se ha identificado, obviamente, que cada uno de los de los sitios donde existía contaminación ya no existe de acuerdo a la información presentada por el por el regulado, y también con las pruebas y análisis de campo que se hicieron. La entidad también informó que se realizan inspecciones en todas las gasolineras de Quito para que se cumpla la normativa ambiental. Helen Quiñones, 24 horas. En otros temas, amigos, durante todo el mes de octubre, ustedes podrán visitar completamente gratis el Museo del Agua, el Museo de la Ciudad, el Museo del Carmen Alto, y el Museo Interactivo de Ciencias. El ingreso es desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Desde este 1 de octubre, luego de seis meses de inactividad, los museos de la ciudad abren sus puertas para recibir al público en medio de estrictas medidas de bioseguridad, informó Adriana Coloma, directora de la institución. Es el Museo de la Ciudad, en el que nos encontramos en este momento, el Museo del Carmen Alto, que es el que está en frente, el Museo Interactivo de Ciencias, que está en Chimbacalle, y ya como Parque Museo del Agua, que está en el Barrio del Placer. La entrada será gratuito, se pedirá a cambio la entrega de víveres o artículos de bioseguridad para donar a las personas más necesitadas. Lo que sugerimos es que traigan algún alimento, estará igual en los protocolos de recomendaciones para ingreso al museo, qué tipo de alimentos no perecibles pueden traer para que apoyar esta campaña de solidaridad que estamos implementando. En las instalaciones de estos espacios culturales se mantienen exposiciones permanentes sobre los procesos sociales e históricos de la ciudad, espacios únicos que incluyen elementos artísticos y museológicos, que dan cuenta de los contextos sociales de las diversas épocas que vivió la capital de los ecuatorianos. Estos lugares ofrecen recorridos, el Centro de Arte Contemporáneo ofrece una exposición que se llama Manuela Riva de Neira, que es una antológica, es una exposición que se inauguró un poco antes de del cierre de los espacios por la pandemia. Ingresar es obligatorio utilizar la mascarilla, esta es una alternativa más para conocer la historia de Quito en esta nueva normalidad. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Seguimos informando en veinticuatro horas. Los vecinos del barrio La Libertad de Catahuango solicitan al municipio intervenir en la zona ya que por más de cincuenta años viven en el sector, pagan impuestos y no tienen agua ni alcantarillado. Las pocas obras que hay en el barrio es gracias a las mingas y organización de los vecinos. Con palas, manchetes y picos, los vecinos del barrio de La Libertad de Catahuango tratan de hacer una cuneta que impida que cuando llueva las aguas dañen el empedrado de las calles y la situación imposibilite que transiten con normalidad. Estamos haciendo una cuneta porque ya deben ir las lluvias y se dañan nuestro empedrado, porque ese empedrado no es carretera como la ciudad que tienen. Hacer mingas y organizarse para buscar los medios que les permita solucionar sus problemas son características de los vecinos de este barrio. ¡Queremos transporte! Por ejemplo, esa capilla la construyeron con sus propios esfuerzos. No tenemos medio de transporte, que es un servicio primordial para podernos movilizar a los trabajos. ¿Y cómo hacen? Ahorita nos toca ir caminando. Lo que no han podido cubrir son sus necesidades básicas como alcantarillado y agua potable. Necesitamos el alcantarillado lo más pronto. No tenemos el agua, el agua potable. O sea, no tenemos nada. ¿Para tener agua cómo hacen? Ahorita nosotros tenemos agua propio, entubada. En el barrio hay pocas casas, habitan unas dos mil personas. Aseguran que pagan impuesto predial, por lo que exigen la intervención del Cabildo. Entonces, estamos lamentablemente, somos un barrio abandonado por las autoridades. Solamente nos tienen de ventanilla en ventanilla, no nos aprueban. O sea, nos llaman, nos dicen, dejamos ahora un oficio, dicen mañana, dicen que el señor ya ha cambiado. Indicaron que por años vienen solicitando al municipio la solución de los múltiples problemas y no reciben respuesta alguna. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Seis de la mañana con cuarenta y tres minutos. Continuamos con más y ahora les contamos que moradores del sector de San Francisco de Conocoto denuncian que esta zona se ha convertido en un mercado. Los vecinos están preocupados ya que aseguran que esto puede traer problemas. En el lugar está Fernanda Ceballos para comentarnos qué medidas se van a tomar al respecto. Fer, te escuchamos. Isa, amigos televidentes, muy buenos días. Y manifestaciones como estas continuarán, dicen los moradores de aquí de San Francisco de Conocoto al Suroriente de Quito. Si no hay una respuesta de las autoridades, pues esta la calle Panzaleo aseguran se ha convertido en un mercado desde que terminó el confinamiento, es decir, que se están colocando vendedores informales a lo largo de esta calle y ellos tienen estas consignas. Pues la presencia de comerciantes informales está generando inseguridad, aseguran los moradores. Está con nosotros una de ellas para que nos cuente qué está pasando. Este problema empieza desde muy temprano hasta muchas, hasta horas de la noche. Muy buenos días. Gracias Tele Amazonas por darnos de acogida al llamamiento de todos los moradores de nuestro barrio, Panzaleos, ya que los vendedores informales han generado la delincuencia. Pedimos a las autoridades pertinentes que pongan en pie, en pie el asunto para que den una nueva generación y una nueva sistema de vida a este barrio unido que ha permanecido siempre como barrio tranquilo. Muchísimas gracias. Venden productos de todo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuéntenos un poquito de este problema, ¿cuántos vendedores habrían? Hay vendedores informales que venden, que vienen de los sectores de afuera, ¿no? Generando la delincuencia, ventas informales los fines de semana, la cual ha considerado el malestar de toda, de todo el barrio, de toda la ciudadanía. Entonces, que las autoridades por medio de ustedes, que vengan a hacer y tomen las medidas restrictivas necesarias. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Justo en este momento estamos viendo imágenes de lo que sucede, especialmente el fin de semana. Estas fotos nos proporcionaron los vecinos de esta zona que están, como ya lo escuchábamos, cansados de este inconveniente que no solo trae insalubridad, sino también episodios de delincuencia. Definitivamente sí, señorita, estamos frente a una amenaza muy grande por el tema de la delincuencia, con el advenimiento de la de la pandemia y el cierre de los mercados de Zangolquí y Conocoto, pues esto se transformó en un mercado. Lamentablemente, esta calle Panzaleos no estaba preparada para recibir a esos comerciantes, y por eso que se ha generado el desorden, y por ende, el acompañamiento, el advenimiento también de la delincuencia, señorita. ¿Qué proponen a las autoridades? Proponemos trabajar en en trilogía, lo que es autoridades, moradores, dirigentes barriales, con el fin de este establecer proyectos de mejora ostensible de esta situación, y tornar a la calle Panzaleo como una zona comercial, que todo el mundo venga, que venga el este clientes de mejor nivel, y definitivamente se erradique la delincuencia. Listo, muchísimas gracias, y escuchamos compañeras, amigos, televidentes, cuáles, el inconveniente que tienen los moradores de aquí, de San Francisco, de Conocoto, al sur oriente de la capital, un problema que radica desde que culminó el confinamiento, hacen un llamado a las autoridades, ellos están dispuestos a trabajar con ellas por el bien de este barrio. Si usted desea enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto, lo puede hacer al cero nueve nueve cuatro ochenta y nueve trece cuarenta y tres, solo mensajes de WhatsApp a nuestro correo electrónico de primera mano a arroba teleamazonas punto com, y nuestras redes sociales arroba veinticuatro horas huillo. Regresamos contigo, Marisabel, con más información, muy buenos días, y usted si va a salir de su casa, lleve un paraguas porque empieza a llover. Muy buenos días. Gracias, Fé, por el informe y también por esa recomendación. Esperamos que los moradores tengan un acercamiento con las autoridades. Es importante señalar que no estamos en contra del comercio, de las ventas, siempre y cuando se lo haga de una manera organizada y segura. Vamos a continuar con más noticias, Helen, tú tienes más. Así es, amigos, les contamos. Las autoridades municipales califican como un acto vandálico el salto de dos jóvenes desde un edificio en el norte de Quito. El video dura un minuto con diecinueve segundos y se viralizó en redes sociales. En la filmación se ve como los dos involucrados se lanzan en paracaídas de lo más alto del edificio de veinticuatro pisos y luego aterrizan en el parqueadero de un centro comercial de la ciudad capital. La Secretaría de Seguridad realizó una inspección junto al cuerpo de bomberos en el sitio para conocer qué pasó y si se realiza constantemente esto en el lugar. Hasta el momento no hay sancionados.